Una noche 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 Que yo fui de fiesta y andaba Rosita y andaba Amazon Vamos a bailar con ella, por lo pronto mi perebrecio Y Rosita, y Mariela, y Chamela, y Chamela Y este es amor, y este es el N de la H Y nos vamos a Pechacagua Muy bonita mi Chacagua, nadie lo puede negar Porque tiene sus palmeras a la orillita del mar Porque tiene sus palmeras a la orillita del mar Y me vine a bailar con ese ritmo de tropical Y me vine a bailar con ese ritmo de tropical ¿Qué, qué, qué, qué? Prieta, prieta, color de llanta Tiene sus palmeras a la orillita del mar 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 Por eso yo no me voy de aquí Porque es mi tierra donde nace Por eso yo no me voy de aquí Porque es mi tierra donde nace Pero no me voy de aquí Yo no me voy de aquí ¡Bien, Tenene! ¡Bien, Tenene! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Dicen que si ya no llegas Y por eso ya se va Y porque no soy bueno Vamos a tomar voces Verás que si no se va Yo le digo a mi hijo La peida es lo que te atrán Vamos a tomar voces Verás que si no se va Y a todos los hombres solo Consigue la mala suerte Por culpa de la mujer Pueden echar a perderse Y eso me dijo Bartóz No sigue la mala suerte Por culpa de la mujer Pueden echar a perderse ¡Alecí! 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 Y ya se cansaron Y a ver dónde está la chica soltera A ver, porque me quiero llevar tres ¿Dónde está la chica soltera? Y la chica soltera Como lo menea Y la chica soltera Como lo menea Y la chica soltera Como lo menea Como culebrea Como lo menea Como culebrea Ay, chiquitita, chiquitita Y porque soy un papel quemado Y haciendo el honor Me voy a llevar tres, cuatro, cinco Las que quieran me llevo Y cuéntale Eso Y son los recibados, mami Y la muchacha me dice que yo soy papel quemado No me puedo enamorar porque soy comprometido Que soy un borracho, un vicioso, sin embargo No me quiera creer, un amor yo me consigo Y eso Hay muchos personas que no conocen lo bueno Que soy un borracho, un vicioso, sin embargo Que soy un borracho, un vicioso, sin embargo Donde quiera que llego un amor yo me consigo Muchachos me dicen que yo soy papel quemado No me puedo enamorar porque soy comprometido No me puedo enamorar porque soy comprometido La muchacha me dicen que yo soy papel quemado No me puedo enamorar porque soy comprometido Yo soy un borracho, un vicioso, un vicioso, sin embargo No me puedo enamorar porque soy un borracho ya鼻 A muchos casados que no conocen lo bueno, el poter quemado, consigue más que un soltero. A muchos casados que no conocen lo bueno, el poter quemado, consigue más que un soltero. Que estoy muy rato, convicioso, sin embargo, donde quiera que llegue con un amor yo me coincido. Que estoy muy rato, convicioso, sin embargo, donde quiera que llegue con un amor yo me coincido. Y eso es amor, a ver Seguimos, seguimos, seguimos Y hay checha Y a ver si es cierto la gente chingona Ya se cansaron Y echa la lexis